Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Sean todos bienvenidos como de costumbre una vez más aquí a tu canal Wilson Te Educa Hoy con un tema muy importante de matemática Números de 6 en 6 Muy bien, hoy pertenece a la tabla de 6 Pero hay niños que no saben contar, que no saben llevar Que no saben cómo se hacen los números En una forma elemental es lo mismo que la tabla de 6 Es el dolor de cabeza Entonces vamos a contar de 6 en 6 Nos vamos a ir volando 6 números Acá tenemos 6 Contamos 6 más y llegamos a 12 De 12 contamos 6 más Llegamos a 18 Contamos 6 más, llegamos 24 30 36 42 48 Le sumamos 6 más y nos va a dar 54 54 más 6 nos da 60 Más 6 nos da 66 Más 6 nos da 72 52 más 6 nos da 70 y 8 Más 6 nos da 80 y 4 Más 6 nos da 90 Más 6, 96 Más 6 nos da 102 108 114 114 126 126 Porque vamos de 6 en 6 132 138 138 144 144 Vamos a ver hasta donde llegamos Vamos a ver hasta donde llegamos En esta línea 144 150 150 156 156 192 192 198 198 Y llegamos aquí Más 6 Serían 204 4 210 216 vamos a corregir 216 222 228 más 6 serían 234 más 6 serían 240 y así sucesivamente hasta llegar a 300, 400 en fin, puedes llegar de 6 en 6 hasta 1000, a 2000 porque esta es la misma tabla del 6 y tienes que aprender a sumar y contando de 6 en 6 si te gustó este video, una manita hacia arriba no olvides activar la campanita para que todos mis videos lleguen a ti te invito a que te suscribas a este hermoso canal de Wilson Te Educa si necesitas mayor ampliación acerca del tema visita mi página www.wilsonteeduca.com ya sabes, todos mis videos son educativos espero que este sea muy importante chao, nos vemos en un próximo video en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.